Quiero construirte un sitio Odeado de nuestros amigos Que ya no están Debajo habrá toda una playa Para que nos tiremos Después de ir a pasear Creo que también deberíamos dejar Alguna noche en casa Ensalada a tarde La noche ¡Suscríbete al canal! Quiero construirte un sitio Odeado de nuestros amigos Que ya no están Debajo habrá toda una playa Para que nos tiremos Después de ir a pasear Creo que tal vez Debemos dejar Alguna noche en casa Y nos va a nadar En mitad de la noche ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.